He aprendido tantas cosas diferentes que nunca podían descubrir de mí. Creo que las conexiones digitales, al fin y al cabo, son conexiones humanas. Hay una enorme solidaridad que no se puede medir. El mundo es de todos. En pequeños pasos podemos lograr grandes cosas juntos. Gracias por ver el video.